¡Aquí es el amor que te haya! ¿Con quién cantarás? ¡Pareando! Tiempo que no me caña, tengo que cantar Tiempo de tierra, regalando más porque creo que no Medivino salvador, estadístico, en Chacé en estado El camino, nacido, yo wake up corey Tiempo que no me caña, tengo que cantar Tiempo que no me caña, tengo que cantar Tiempo que no me caña, tengo que cantar H�ng alguna hora, ent blendada y tenga Tiempo que no me caña, amigos Tiempo, trabajo que no llaman más porque Bouaroo Tiempo que no me caña, digo que yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!